Aquí estamos, los Tumis, otra vez Esto que está recualizado y de moda Con mucho cariño Tremenda gozadera Que frío que hace, que lluvia que hay Ven a calentarme Que frío que hace, que lluvia que hay Ven a calentarme Será tu cariño, será mi amorcito Será siempre el propio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito Será siempre el propio de mi corazón Que frío que hace, que lluvia que hay Ven a calentarme Que frío que hace, que lluvia que hay Ven a calentarme Será tu cariño, será mi amorcito Será siempre el propio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito Será siempre el propio de mi corazón Que rico tener la gozadera Y disco, tienda Oscar Eso, ahí Así latino Oscar Producciones Ahora Ahora Como son los hospitales Vamos a ver la que está armando Somos los humildes cartazos y otra vez para ti Perú Que frío que hace, que lluvia que hay Ven a calentarme Que frío que hace, que lluvia que hay Ven a calentarme Tremendas canciones Síguela, que síguela, que síguela, que síguela Arriba la gozadera Arriba la rumba bonita esta noche En vivo y en directo para todos ustedes Damas y caballeros Estos son los tumis de Cartagio ¿Cómo suenan esos timbales? César Calderón ¿Cómo suenan esos timbales? Ese güiro Encino Jorge Calderón El Acongas El incomparable Diablo Richard Briceño Y quien les habla Wilmer Soto para todos ustedes Somos los incomparables Tumis de Cartagio En vivo para el mundo Sigue lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue Así Ajá Un momento ¿Cómo lo bailan en casita, eh? Qué lindo, señoras y señores El ritmo número uno Lo que se impone a nivel mundial Lo que le gusta a la gente Con cada una de las canciones Con cada uno de los éxitos pegaditos También que lo hacemos con mucho cariño, eh Síguelo gozando Que ahora viene esta canción Buenaza Pegadita nada más Para que tú lo puedas gozar y bailar en esta noche Contagiante Con mucha rumba Sí, señor Tremendos recuerdos Tremendas canciones ¿Quién no se enamoró? ¿Quién no bailó estas canciones? Somos los Tumis de Cartagio Mister Music Audio Fernández De la más loca producción de Oscar Discutiendo Oscar Sigue la fiesta Qué lindo, señoras y señores Ajá Estos son los recuerdos de oro Los que nunca pasan de moda Los Tumis otra vez Qué lindo Qué lindo Qué rico esa grosura, eh Qué rico esa grosura, eh Qué rico esa grosura, eh Si nos va, eh Qué rico Uy Cómo nos vacilamos, eh Vamos, César Gallerón Síguenos Ah Uy Tremendas a grosura con los Tumis de Cartagio A la familia Fernández de Montoya Abrazo Juancito Armas La gente de Dimensión Cuconil Nicodina Oscar Los Tumis de Cartagio Los Tumis de Cartagio Los Tumis de Cartagio Mando a tus hermanos músicos Un abrazo lindo en su día Un abrazo lindo para todos ustedes Uy, ay, ay Qué tal de recuerdos inolvidables De la mejor música del mundo Los Tumis otra vez Como he dicho otra vez ¡Hala! Sí, señor Tremendidas canciones Tremendos citazos inolvidables Con el mejor estilo inconfundible De los pioneros del ritmo Los Tumis de Cartagio Escúchalo bien Tremendos citazos inolvidables Tremendos citazos inolvidables